El siguiente programa es muy familiar, contiene escenas de besos y querencia exagerada. Se recomienda ser visto en compañía de adultos y niños adorables. Nos unimos en un arrullo para abrir juntos un camino. Yo te ayudo a empezar el tuyo, tú haces más feliz el mío. Y entre dudas, llanto y caídas, entre brisas, besos y abrazos, juntos nos gozamos la vida. Paso a paso, construyendo desde el amor. Paso a paso, para hacernos la vida mejor. Paso a paso, dejando huellas de dicha y color. Paso a paso. Bienvenidos a nuestro paso a paso. Aquí estamos una vez más con ustedes, compartiendo un rato, una hora todos los días, que para muchos ya se nos ha vuelto un hábito y ojalá saludable. Levante la mano quien reúne a toda su familia para ver paso a paso. Quien llama a la mamá, la suena, acuérdese de ver paso a paso. Qué bien, es que ya va a empezar. Eso puede ser un hábito saludable para muchos de nosotros y esperamos que realmente lo sea. Es nuestra idea de hacer familia todos los días, de tejer hogares, de hacernos mejores papás, mejores cuidadores, tener una mejor relación no solo con nuestros hijos, sino con toda la familia y la sociedad en general. Doña Mónica Lodoño, buenas tardes. Don Leonardo, ha dicho usted todas las palabras, como siempre, me deja muda. Hola, buenas tardes, bienvenidos. Eso es muy difícil, no creo, ojalá, un propósito para este año. Gracias por acompañarnos nuevamente, por ir de la mano junto a nosotros aquí, Tejiendo Hogares es nuestro gran propósito. Y muchos en este momento estarán diciendo, esta gente paso a paso está pero loca, hablar de hábitos saludables en pleno diciembre. Ni el berraco pues. Pero, pero, y ahí queremos hacer gran énfasis, porque tendemos siempre a pensar eso de los hábitos saludables están estrictamente ligados al tema de la alimentación, el ejercicio, y sí, pero hay más. Hay más que a veces descuidamos, hábitos saludables en familia que no practicamos y que siembran las bases para el desarrollo y la capacidad de los hijos de resolución de conflictos, sentirse seguros, crear rutinas, disciplina, perseverancia, en fin, en tantas cosas que se pueden sembrar a partir de diferentes hábitos saludables en familia. ¿Cuáles son? Más allá de los que ya hemos mencionado, alimentación, ejercicio, ¿para qué sirven y en qué momento de la vida instaurarlos? ¿Y cómo es lo que hoy compete a paso a paso? Me gusta mucho, Moni, lo que dijiste, porque sí, mucha gente lo puede pensar, no, pues que en diciembre, pero tal vez diciembre puede ser la mejor época para empezar. Tal vez en diciembre está en vacaciones papá y mamá, tienen una semana juntos y tal vez en esa semana puede ser la gran oportunidad para implementar unos nuevos hábitos, para cambiar algunas costumbres en casa, para intentar nuevas posibilidades en nuestra relación familiar a la hora del almuerzo, de la comida, de ver televisión, cambiar algunas cosas. Entonces, hoy la invitación es a eso, abrirnos, a revisar esos hábitos que tenemos en nuestra familia y los invitamos a ustedes a que se comuniquen con nosotros al 268-6033 para que nos cuenten si tienen hábitos que consideren saludables, si creen que están en la urgente necesidad de adoptar algunos y necesitan ayuda, no saben por dónde empezar, si han hecho algo que haya sido muy exitoso para su familia, pues cuéntenos, compártanlo y aquí aprendemos todos de esos hábitos saludables. Es cuestión tal vez un poco de revisarnos, como siempre, de hacer conciencia y de, a propósito del video, desarmar los corazones y creer que siempre somos los únicos poseedores de la verdad. Es diciembre y que este mensaje sea un hábito saludable para todos. Bonito mensaje para iniciar nuestro paso a paso. Hasta en la guerra se puede hacer una pausa para brindar paz, compartir paz. Una galleta que dejó un soldado, tantas galletas que rechazamos en Navidad porque no es que vamos a empezar la dieta, ya me he comido muchos buñuelos, pues qué significado puede tener lo que vemos a veces como una simple galleta. Y además, esa noche de paz que lo vimos en el programa Los Pesebres, una canción que cumplió 200 años, que es habitual en esta época de Navidad, pues también llama a muchos mensajes y a la unión familiar. Es el villancico que ha tenido más traducciones, ha sido traducido a 200 lenguas también, a propósito de los 200 años de noche de paz. El dato, en paso a paso. Esa es la conchinchina, noche de paz en chino, va a buscar la traducción, cómo era, cómo sonará. Muy bien, hoy hablamos de hábitos saludables en familia. Sí, señores, en pleno diciembre, aunque usted no lo crea, aquí está la vida real o las vidas reales hoy en Paso a Paz. Están con nosotros en Paso a Paso, Pablo Triana. Pablo, bienvenido, ¿cómo vas? ¿Cómo estás? ¿Bien o qué? Bienvenido, Pablo. Y está Jeofri López, que es papá de Elena, que tiene 10 meses. Jeofri, bienvenido. Muchas gracias. Y Elena, bienvenida. ¿Comiendo galletas también? Sí, galletas de rascancias. Bueno, antes de comenzar, quiero que me cuenten un poco de cada uno, qué hacen, a qué se dedican en sus vidas, y ya luego vamos hablando un poco de esos hábitos saludables que les inculcaron de pequeños o que ahora inculcan a la chiqui. Pablo. A ver, yo soy hija de Juanita, de pronto estará ahorita en este programa. Ahorita será nuestra experta, sí, además. Tengo 20 años, en este momento voy a empezar la universidad. Me dedico al deporte en este momento. ¿Qué deporte practicas? Soy ciclista, digamos amateur, lo hago básicamente todos los días de mi vida, gracias al ejemplo de mi madre, que siempre me ha inculcado el deporte, y pues a eso más o menos es lo que me dedico. ¿Qué vas a estudiar? Estamos viendo a ver qué estudio, pero básicamente mercadeo. Ok. ¿Y tu tema? ¿Tu historia? ¿Mi historia? Bueno, pues me dedico actualmente, estoy en un proyecto de emprendimiento con entrenamiento deportivo, en compañía de un grupo de trabajo, entonces nos dedicamos a ofrecer una serie de servicios en torno a lo que es el ciclismo. Fui ciclista profesional durante cuatro años, hasta el 2013, y ahora pues aquí, con esta mujercita que... Pedaleando con Elena. Pedaleando con Elena. Pedaleando con Elena. En ese sentido, muchos nos estamos volviendo ciclistas profesionales, en eso de pedalearle a la crianza. Muy bien, nuestro tema de hoy son los hábitos saludables en familia, ustedes pues como deportistas sabrán que siempre nos inclinamos a pensar por ese tipo de hábitos saludables. ¿Qué pasó en la casa de Pablo? ¿Qué hábitos practican? Conscientemente ahora que tu mamá, que es hoy nuestra experta, lo ha hecho a través de sus charlas, de sus conferencias, de sus talleres. ¿Qué te ha llamado la atención de esos hábitos con los que creciste? Pues, a ver, tengo una experta, como tú dices, en la casa, entonces todos los que te imaginas, pronto los he practicado. Bueno, digamos, unos que me llaman la atención más que otros, pero digamos, siempre hemos crecido con el comedor, comer en familia, aprovechar ese momento del día, digamos, para reunirnos todos y hablar de las cosas que pasaron en ese día, la semana. Y, digamos, hacer todo eso, un ritual que, digamos, sirvió para la crianza durante todo el tiempo. Todavía lo hacemos. ¿Y cómo lo hacen? ¿Hay una hora? ¿Hay una comida del día? ¿Hay un día a la semana? ¿A veces es difícil todos los días? Sí, es difícil, digamos, hacerlo todos los días, pues, porque mientras que vas creciendo y el horario cambia, pero tratamos de que así sea, por lo menos una vez a la semana, la comida, pues, por la noche, podamos estar todos juntos. O sea, en familia. ¿Hay como un día designado para eso? ¿Es como decir, vea, programen lo que quieran, lunes, martes, jueves y viernes, pero el miércoles a la casa? Ojalá fuera así de... ¿De riguroso? Sí, de riguroso, pero, digamos, no, es cuando se pueda, pero, digamos, tratamos de hacerlo por lo menos una vez a la semana. Pero, Pablo, cuéntame una cosa, porque es que cuando uno tiene una mamá experta, que sabe lo que está haciendo... Que además uno es el conejillo de ella. Que sabe por qué lo hace, que además uno es el conejillo de ella, ya vos tienes 20 años, ya vas a decir que vas a estudiar. Contame hoy de esos hábitos, ¿cuáles creíste siempre que era una cantaleta de mi mamá? ¡Qué pereza, mi mamá nos pone a hacer esto! Y hoy reconoces, hombre, qué bueno que mi mamá nos ponía a hacer esto, o mi papá en la casa. Pues, el tema de la educación, el tema de saludar, el tema de, digamos, entrar a un lugar y decir, hola, ¿cómo estás? Digamos, al principio suena muy cantaletoso, como, ay, tengo que despedirme otra vez, tengo que saludar. Ni lo conozco, me toca despedirme. Pero es algo que hace la diferencia, que digamos, hoy en día me distingue de las personas comunes, porque soy una persona educada, gracias a esa cantaleta que al principio pudo haber sido monótona y aburrida, pero que hoy en día hace la diferencia. Muy bien. Vas pensando en otros, por ejemplo, tengo dudas con el tema de la tecnología, eso con el tema, por ejemplo, del deporte. Yo sé que ella hace mucho énfasis en algo que hablamos hace poco acá, no solo no lo llamamos igual, pero hablamos del síndrome del niño hiperregalado, y ella lo, digamos, traslada al ámbito de la postergación, o sea, de hacer que ellos luchen por lo que quieren. Entonces, quiero tu historia con respecto a eso, porque decirles que no, de verdad, a veces es muy difícil, porque uno como papá quisiera llenarlos de alegrías, de cosas que los hagan felices, de no tener nunca que decirles que no, pero además, no solo, no siempre se puede decir que sí, sino que es necesario decir que no. De eso hablaremos más adelante. En el caso tuyo, ¿cómo ha sido esa instauración de hábitos saludables? Y ahora, pues, replicando lo mismo. Y ahora, pues, realmente todo parte del ejemplo. En la casa, pues, siempre mi mamá llevó como la bandera en ese sentido. Yo creo que a la mayoría de las madres les toca, pues, como ser las abanderadas de ese tema. Y mi mamá siempre fue, me acuerdo, pues, como de lo más importante, y es con el orden. Mi mamá con el orden era súper estricta y yo llegaba muchas veces del colegio y encontraba mi clóset en el piso, toda la ropa. Y me decía, ese clóset estaba vuelto nada, me era el favor y organiza. ¿A quién? ¿Para qué es un entretenido? A volar, a volar. Y organiza. O llegaba del colegio y entonces me revisaba los cuadernos y me miraba, no, ¿qué es esa letra tan fea que estás haciendo? Me arrancaba la hoja y me hace el favor y repite eso. Entonces, todas esas cosas, pues, hoy en día uno es más estructurado en lo que hace, el orden, pues, como en las cosas. Entonces, eso le ahorra muchísimo tiempo. Entonces, yo creo que es una de las cosas más importantes. ¿Estás pensando en hacer lo mismo? Me pasé a leer, o sea, a ver, arrancarle la hoja. Yo creo que esas cosas se quedan, porque muchas de las cosas que uno dice, yo pienso corregir ciertas cosas que hicieron mi papá y mamá conmigo y con mis hijos, pero hay cosas que definitivamente voy a hacer tal como las hizo mi papá conmigo porque sé que me sirvieron. ¿Vos qué piensas repetir o corregir? No, creo que sí hay cosas que indudablemente hay que repetir. En cuanto a eso de, pues, de tirarle el clóset a Elena al piso, pues, no sé, vamos a ver qué tan ordenada sale. Pero sí, indudablemente hay que enseñarle, pues, a ser ordenada y a que tenga, pues, como las cosas bien claras y que al final eso es lo que le va a quedar. Con el hábito de la tecnología seguramente no tuvieron como muchos inconvenientes, pues, no era ni la moda ni el momento, quizá, pero ahora con Elena sí te va a estar tocando, ¿no? Sí, con Elena es, pues, es una niña que tiene 10 meses y vos le mostraste el celular y Elena ya pone el dedo así y le hacía así a la pantalla. De hecho, le hacen así a los televisores. Sí, entonces, pues, uno desde ahí ya se queda como que, pues, porque realmente lo ideal sería que, pues, no sé, 8, 9 años, 10 años no llegara a tocar, pues, un aparato de eso. Pero, pues, bueno, es algo con lo que hay que convivir, a lo que los padres de ahora nos tenemos que adaptar y será, pues, tratar de darle como el mejor manejo. Ok. Pablo, ¿a esa cena familiar de la semana llegan celulares? ¿Hay una cajita al lado para dejarlos ahí? De hecho, tocas un tema bastante importante. Esa es una de las cosas que procuramos no tener cerca de la mesa. No es fácil porque siempre va a existir el pero o, ay, mamá, es que es importante y, o sea, es difícil. Pero siempre cuando estamos comiendo es un ritual y al ritual no llevamos nada de... ¿Cómo instauran tal vez esas reglas, por llamarlos de alguna manera, de esos rituales? ¿Tu mamá las comunica, por no decir que las impone, o entre todos las definen? Y, bueno, cuando nos vamos a sentar, yo propongo que la otra dice y entonces la mamá y todos participan o es algo más guiado por ella desde su expertisa? Pues, obviamente es algo guiado por ella. En mi casa, pues, mi mamá es la que pone las reglas. ¿Es muy estricta? No, no, no. A ver, es estricta en el tema de que, o sea, uno tiene que estar... Me da risa porque me está mirando. Me tiene intimidad. No es estricta, no es estricta, pero está ahí mirando el... O sea, es estricta, pero... Entre no otro, entre no otro nomás. Es estricta, pero, o sea, tiene sus razones y eso todo ha funcionado bien. Entonces, toca seguir... Al final siempre le damos la razón. Está tan canzona, pero qué rabia tiene razón. Así es. Termina uno siempre entendiendo. Vamos a ir a la línea 268-6033. Con nosotros está Andrés. Bienvenido a Paso a Paso, Andrés. ¿Cómo vas? Hola, muy buenas tardes. Muy bien, ¿y ustedes? Muy bien. Felicitaciones por el tema del día. De verdad que soy un apasionado de él porque en este momento estoy más convencido de que esos hábitos saludables son supremamente necesarios para tener una buena vida. Yo quería como compartirles una pequeña experiencia y es que a pesar de ser una persona joven, digamos, llegaron a mi vida dos situaciones. Una de ellas fue una enfermedad que por motivos y por recomendaciones médicas me dicen lo principal es que acudas al ejercicio, pero también hábitos muy sanos son la salud mental y la parte espiritual. Creo que cultivarlos también ayuda mucho a que esa parte integral de nosotros en la vida cotidiana y más en la vida de familia seamos más armoniosos, seamos más tolerantes, controlemos mejor las emociones, tengamos estilos integrales. Yo quería compartir ese pequeño aporte. Gracias por el programa y una feliz tarde. Andrés, importantísimo y valioso porque pues lo que hablamos ahora, la tendencia a generalizar esos hábitos saludables excluyen a muchos otros que son todavía más saludables y que hacen parte de ese paquete para construirlos en familia. Y esa parte de hoy, hábitos saludables por sí solos, pues listo, pero de hacerlo en el tema de la familia, porque cada uno habla de como de, digamos, de sus experiencias personales, pero si piensan en el grupo familiar, ¿qué ha pasado como grupo familiar con la construcción de sus hábitos? Sí, pues realmente es el efecto, obviamente tiene que ser, pues digámoslo así, en todo el grupo, como tú lo dices. Y en mi hermana, pues uno lo ve reflejado, ve pues una mujer que también ha ido como adaptando todas esas cosas que mis papás fueron inculcando en ella y pues ahora la labor mía que toca inculcarle pues a Elena. Sientes que son una familia unida, que se apoyan, que puedes contar con ellos, que son buenos amigos, pues respetando obviamente las jerarquías y la construcción familiar, hay como un ambiente de solidaridad, de empatía entre ustedes, porque hay muchas familias que por falta de construcción de sus hábitos saludables en familia justamente, pues cada uno va como por su lado y sí, son buenas personas y ya, pero ¿y la familia? No, totalmente, pues en mi casa tenemos la fortuna, mi hermana ahora pues que estudia acá en Medellín, no vive pues con nosotros, pero nosotros antes teníamos la fortuna de compartir el almuerzo casi que diario juntos, entonces es algo que une demasiado y nosotros pues el apoyo de mi familia ha sido fundamental en todo el tema pues de Elena, del tema pues de ser un padre soltero, entonces la familia siempre está pues muy como muy presente y ayudándome siempre, pues si no fuera por mi mamá, mi hermana y mi papá seguro que con Elena sería otra historia. Y Pablo, ¿cómo lo sientes en tu grupo familiar? A ver, somos sumamente unidos, digamos todos tenemos horarios muy atareados, o sea, cada uno tiene sus cosas, pero siempre estamos ahí, siempre estamos ahí para apoyarnos, compartimos espacios, nos gustan cosas muy parecidas, todo de verdad que gira alrededor del deporte, entonces pues compartimos ese vínculo los tres y entonces pues la pasamos muy chévere y sí, somos muy unidos. ¿De eso se trata finalmente creo yo que la construcción de estos hábitos saludables? Completamente, pero además, bueno, siempre se dice comparar es muy feo, pero cuando uno es consciente de esos hábitos saludables que se han dado en la familia, uno ve a otras familias, uno ve a las familias de sus amigos y nota la diferencia, ¿lo has notado? Totalmente, totalmente y sí, es feo comparar, pero uno dice, uy, gracias mamá por haberme dicho este pequeño detalle, o ser tan constante y tan cansona en algunas cosas, pero uno nota la diferencia y sabe que, o sea, agradece al final todo. Al final es eso, formar el carácter, la estructura y todo dará sus frutos, nos vamos a ir al corte a ustedes, muchísimas gracias, Elena, prepárate para organizar el cláusula. Mientras mi mamá no esté viendo este programa y llegue yo y encuentre toda la ropa en el suelo, todo está bien. Nos vamos a ir al corte con nuestras grandes citas pequeñitas, pero ya volvemos porque aquí estará nuestra experta para hablarnos de hábitos saludables en familia. Grandes citas pequeñitas, iban en un taco y Santiago vio pasar el metro a mil y dijo, vio papá, ¿por qué en vez de un carro no se compró un tren? Ah, ¿por qué papi? Santiago a sus cinco años, grandes citas pequeñitas. Y lo pía el niño Jesús, ¿verdad? Y sí, no tiene toda la razón, y sí. Estás viendo Paso a Paso. Seguimos en nuestro Paso a Paso, hoy hablamos de hábitos saludables en familia, y la línea está abierta a 268-6033 para que se comuniquen con nosotros, cuéntenos qué hacen en familia, qué hábitos han adoptado para ser mejor como familia. Preguntas, ¿tiene algunos? Pues yo creo que sí, tal vez uno no los hace muy conscientemente, hace una lista, pero sí, el comer juntos, el evitar los celulares también, el de... Yo no les desocupo el clóset como al en alto, pero ellos sí organizan su ropa, guardan su pijama, ya los niños están más grandes, recogen sus platos de la mesa, el mayor los lava, también sí, sí, hay muchas cosas. Las labores de la casa, tema que vamos a tocar ya también, aquí está la experta en Paso a Paso. Desde niños en movimiento llega Juanita Quintana, de nuevo a nuestro programa. Juanita, bienvenida a nuestro Paso a Paso, ¿cómo va? Juanita, bienvenida. ¿Cómo están? Muy bien. Días invernos, ¿no? Días invernos, bienvenida de vuelta a casa. Ya hacía falta, ya era necesario. ¿Cierto? Antes de que se acabara el año. Pero el hábito no se pierde. El hábito no se pierde, además con este tema, ¿no? Por ejemplo. Por ejemplo, por ejemplo. ¿Qué hizo que Juanita, que siempre está trabajando con los niños en movimiento, se ideara una charla para compartirle a los papás sobre los hábitos saludables en familia? Pues mira, llega un momento de la vida, ya viste que mi hijo Pablo está grande. Ya él la está mirando a usted. Sí. Ya él está diciendo, pilas mamá, no va a hacer quedar mal, ¿no? Y ya no eres la más importante para tus hijos, eres ya una cosa que pasa a segundo plano. ¿Y eso está bien? Sí, es lo que toca. Porque es que a muchos nos da duro, pero eso está bien. Y pues realmente llegó este año y dije, ya no me necesitan, ya no soy lo más importante. Pero al ver lo que ha sucedido con sus vidas, que ya están en el momento que van a entrar a la universidad, que ya están tomando decisiones todos los días, a todas horas por ellos mismos, me eché para atrás pensando qué fue las cosas que yo como mamá creo que fueron muy importantes y que creo que les generaron unos hábitos interesantes en su vida y unos hábitos que les han ayudado a gestionar su vida. Entonces, eché para atrás y se me ocurrieron estos cinco o seis y dije, esto es una buena manera de ayudarle también a los otros papás y decirles, venga, mire, es más sencillo muchas veces de lo que estamos pensando, no nos tenemos que ir tan lejos. Con esas pequeñas cosas que hacemos en casa puede funcionar y esto es de por vida. Porque pues ya la ventana al futuro está ahí. Pero antes Juanita, de nombrar a cinco o seis, de ampliar el dato, yo sí quiero saber como mamá, ¿cuál era esa cosa con la que siempre fuiste consciente que esto tiene que ser así en mi casa? Yo quiero que mis hijos aprendan esto, que no despiden eso. Bueno, una de las cosas que siempre he forjado en mis hijos es buscar su autonomía, que pudieran gestionar su vida. Para mí siempre fue muy importante pensar y el día que yo no esté, que ellos sean capaces de tomar la decisión. Ojo con eso, tomar la decisión no significa que harían lo que yo haría, sino que tomen la decisión, una decisión, la que sea, pero que tomen decisiones y que tengan alternativas para hacerlo. O sea, que no tengan que esperar la aprobación de nadie para decidir X o Y. Sí, o tener que depender de la humanidad para tomar una decisión, ¿entiendes? Estás en un aeropuerto, te dejo el avión, ¿qué haces? Te sientas a llorar o tomas una decisión y dices, ¿qué hubo, mijo? Pues otro vuelo o me monto en un bus o ¿qué hago? ¿cierto? Eso era una de las cosas que a mí siempre me preocupó muchísimo como mamá. ¿Y eso cómo se enseña? Pues yo no sé, no tengo ni idea. Yo lo único que... Ya sabemos que lo lograste. Pues en algunas cosas, porque a veces mis hijos me llaman y dicen, solucione esto y yo digo, no puede ser, se pagó la platica. Hay cosas que no logré, pero hay otras que digo como esta que sí creo que la logré. Y es que siempre los empoderé a tomar decisiones. Y también, digamos que la vida nos obligó a criarlos un poco en carencia de muchas cosas. A veces creemos que carro, casa y beca es lo más importante. Y que estén cómodos y que no lloren y que no sufran y que tengan el último celular. No sé. Cuando a veces tienes que trabajar por las cosas. Ah, es que quiero un celular. Bueno, pues ahorre plata y cómpreselo. Entonces, lo peor es que ahorraba plata y se lo compraba. Pues, ¿no? Entonces yo decía, ¿y ahora qué hago? Entonces es un poco, yo creo que esa carencia de ciertas cosas, de comodidad, de no tener todo lo que queremos en el momento preciso, les ayudó siempre a buscarse e ingeniarse la manera. Y eso de alguna manera te da estrategias. Pues, te da cómo lidiar con las cosas en la vida. Ese es tal vez el tema de la postergación de la que ahorita hablaba. Pues, vamos a postergarlo para ir a la línea primero, para no dejar a Valentina en la línea. Vale, ahí está Valentina. Mamá de Salomé, bienvenida, Valentina. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿sí? Muy bien, contento de irte. ¿Qué edad tiene Salomé, Valentina? Tiene dos años. Perfecto. ¿Y cuál es tu pregunta o tu experiencia con nuestro tema? Me gusta mucho lo que están hablando de los hábitos adorables. En el caso mío, yo tengo varios hábitos que yo manejo en mi casa. Ah, digamos, dos, tres, hacemos dos, cuatro en la casa, nos ponemos una tarea. Entonces, digamos, Salomé es la más pequeña de la casa, antes recuerdo los juguetes y ella recuerdo los juguetes. El abuelo hizo el desorden, entonces cada uno hace su hábito. Entonces, tenemos, digamos que a la hora de la televisión, entonces nosotros nos sentamos a la televisión, no cada uno diferente cosa. Porque si uno no tiene un hábito, no sabemos cómo manejar nuestro tiempo. Yo soy una que es muy apegada al celular. Entonces, si yo me pongo a pegarme el celular, Salomé coge otras cosas y vamos perdiendo el hábito que llevábamos. También hacemos deporte juntos, comemos juntos, hacemos de todo. Entonces, yo lo que digo que a veces las reglas también van en uno. No es que porque uno las ponga, el otro no las va a cumplir. La debemos cumplir las personas que uno vive en el hogar. Debe cumplir bien las cosas para uno a mejorar o empeorar para uno mostrarle a la gente. Yo, lo que están hablando de los hábitos, en el jardín nosotros también cogimos ese tema. Eso es muy chévere y yo quiero tenerlo en cuenta y ya cuando estén yo, tú lo voy a mostrar en la batería para que los tengan otros papás. También lo del hábito, el cuidado personal de los niños. A veces estamos diciendo que es una oja que los niños no se cuiden. Entonces, ¿cómo quiere uno resaltar que los hijos sean en su forma de ser? Les hago una preguntita. Yo gané una revistica. Yo puedo ir a en cualquier momento. ¿Ando ustedes? Sí, en horario de oficina, aquí en la recepción, hasta las cinco y media, te orientan. ¿Listo? Muchísimas gracias a Valentina. ¿Eso necesariamente hay que hacer esos hábitos para que sean familia juntos? ¿O si se instauran de manera individual, pueden luego cobijarnos a todos? Bueno, los carácteres de todos son distintos. Entonces, lo que haces con uno a veces no funciona con el otro. Y en mi caso es radical. Absolutamente verídico porque los dos tienen una personalidad muy distinta. Pero la idea es la meta que tienes. ¿Cómo instauro en él esa capacidad de tomar decisiones y de resolver en cada uno? Pero eso es, digamos, es grupal, pero se vuelve individual el ejercicio. Me voy devolviendo un poco para partir de un concepto común. Porque ¿qué es un hábito saludable? Pues si para uno funciona una cosa, para el otro no, para mí puede ser un hábito saludable, pero para otro no. Pero ¿cuáles son las generalidades que podrían unificar eso de hábitos saludables en familia? Hay algo muy importante con lo cual yo comienzo la charla, cuando le dicto esta charla a los papás, y es que el hogar lo componen, lo construyen y lo crean las personas que lo habitan, ¿cierto? Porque para mí comer en familia es indispensable y como dice Pablo, no celular. O sea, para mí es una indignación poner un celular encima de una mesa. Es como la falta de respeto más grande que pueden cometer. Para otras personas no. Entonces siempre el hábito saludable dependerá de los miembros de la familia. Claro, pero otros pueden estar. ¿Cómo está la papa? Sí. A esta carne le quedó horrible. Déjame la carne a mí. Tenemos claro que hay normas para convivir en sociedad, ¿cierto? Y pues todos vivimos bajo esas normas. Pero sería muy injusto pensar que esto es lo bueno o esto es lo malo. O sea, cada familia tiene su forma, su personalidad y su forma de construir su hogar. Lo que pasa es que hay un dicho muy viejo que dice, familia que come unida permanece unida, ¿cierto? Y sabemos que postergar la gratificación y no darles todo construye seres humanos, construye personas que se forjan su carácter. Forjar el carácter es una de las cosas difíciles y que se hace en la edad de Elena, no en la edad de Pablo. Empecemos por ahí o más bien sigamos por ahí, porque ya habíamos abordado un poco el tema de la postergación de la gratificación. ¿A qué concretamente hacía alusión? ¿En qué momentos postergarla? Y cuando realmente no se posterga en aras de educar, sino porque no hay la posibilidad de darles lo que están pidiendo, ¿cómo manejar la frustración, no solo de los hijos, sino en ese caso de los padres, que quisiéramos pero no podemos? Pues mira, yo siempre lo he visto, que es mucho más fácil postergar la gratificación cuando no tienes con qué. Porque cuando tienes la plata en el bolsillo... A uno le baila la luna. Y la carita de, mamá, yo quiero, entonces es mucho más difícil. Y la satisfacción personal, el ego. Claro, total. Pero cuando no tienes, es mucho más fácil decir, no hay, ¿cierto? Yo lo veo como la manera de verlo como una oportunidad de mejora. ¿Estás frustrado? Sí, entiendo tu frustración, qué tristeza no poderte regalar eso, pero no es hoy, todo tiene su momento, no va a ser hoy. Y la nuestra. Y la nuestra también, igual, yo creo que es una manera de aprender. A veces le ponemos mucha tiza y mucho drama, ay, es que no le pude comprar, es que no le pude dar la casa. No, no, pues, ¿qué importa? No se la diste, le diste otras cosas. La verdad es que a veces eso está muy ligado a las cosas materiales. Entonces pensamos que porque materialmente no le podemos dar todo lo que los niños quieren, entonces estamos dejando de ser buenos papás. Y al contrario, yo creo que es mucho mejor, es más rico. Es más rico cuando tú haces esfuerzo para comprar algo o no. Total, se disfruta el doble. ¿Cierto? Se disfruta el doble, entonces yo creo que es quitarle un poco el drama y verlo como una oportunidad de mejora y una oportunidad de forjar carácter, de amansar, ¿sí? Hablabas, Juanita, que Elena está como en la edad ideal para empezar a crear hábitos en ellos. Sí. ¿Qué pasa cuando ya nos cogió la noche, ya los hijos están grandes? El ensanchería la abuela. Sí, es cierto, cogió el ensanche ya. Y hay muchas cosas que, donde empieza a pesar la culpa, ay, si yo hubiera hecho esto, ¿todavía se puede? ¿Es posible aún? Pues siempre se puede aprender, porque ahí volvemos a lo del movimiento y el cerebro tiene una plasticidad que te permite siempre aprender. A la edad en la que están mis hijos, es difícil enseñarles algo. Ahí yo le diría más bien a los papás, el ejemplo que uno les dé es lo que ellos, uno rezará en algún momento de su vida, que ese ejemplo les sirva a ellos para algo. Y realmente es uno de los elementos más fuertes en la educación. Y si no, echen ustedes para atrás y miren a sus papás y ustedes dicen, yo voy a hacer lo que mi mamá hizo. Si a ella le funcionó, pues a mí también. Entonces, el ejemplo yo creo que es uno de los hábitos más importantes. Y ese ejemplo creo que tiene dos vías, ¿no? El de decir, si a ella le funcionó a mí también, o yo ni por el diablo repito eso. Exactamente. Entonces, uno elige cuál de los dos caminos toma. ¿Cuál es la manera entonces correcta de instaurar esos hábitos en familia? ¿Te has puesto como de manera consciente, como le preguntaba yo a Pablo ahora, a estructurar unas reglas? Y si echas para atrás un poco a manera de vida real, ¿qué de lo que hiciste funcionó? ¿Qué no volverías a hacer? ¿O qué harías de lo que dejaste de hacer? Uy, eso me acuerda. Esas preguntas son como hacer un examen de conciencia de uno como papá y es inevitable equivocarse. Eso sí es clarísimo como papá que nos vamos a equivocar. Entonces, eso ya está dentro de la tarea y es chuleado. Y le quitas el drama. Sí, me voy a equivocar y seguramente eso te va a traumatizar un poquito, pero pues para eso están los psicólogos. Ya después podrás verlo también de otra manera. Pero yo creo que la cantaleta, o sea, es difícil como papá no caer en la cantaleta, pero es que no sé, a veces nos quedamos sin herramientas. Yo le quitaría la cantaleta. Pero Juanita, hay una cosa ahí que también creo que es una línea muy delgada, uno se hace mea culpa de la cantaleta. Sí. Pero Pablo lo dijo. Funcionó. Esa cantaleta es la que yo agradezco hoy, ¿cierto? Y lo mismo digo yo con muchas cosas de mi papá y mamá. Esa cantaleta fue la que finalmente nos hizo lo que somos. Como diría mi papá, esa cantalética cala. Sí, sí. Pero yo no sé si a ustedes les pasa... De pronto cambiémosle el nombre, pero... Exacto. Yo no sé si a ustedes les pasa, o cuando mis hijos estaban en la edad de Elena, yo se acostaba a uno muerto después de haberlos lidiado todo el día y veía a uno esa sonrisita, ese chiquitín dormido ahí. A uno se le olvidaba absolutamente todo, si el zapato estaba botado, si la casa estaba patas arriba, ¿cierto? Y es verdad, es una labor tan compleja y tan difícil que yo sí quitaría algunas cosas, pero pues mira, no voy a hablar a sus hijos con su discurso propio y dice uno, ¡funcionó! Entonces, tal vez te replanteo todas las preguntas y te digo, ¿sabes qué? No haría nada distinto. Porque hice lo mejor que podía con mi mejor esfuerzo y con la información que tenía para ese momento. Entonces, no tengo nada que arrepentirme. Yo creo que sí, hay cosas que se quedaron en el tintero. No logré muchas cosas como que recobran los platos, que guarden la leche en la nevera y ese tipo de cosas. Yo tengo que hablar con la mamá de Jeffrey. Hay que vaciarle la nevera para que vuelvan y la organicen. Porque eso sí no fue una de las cosas que imperativamente logré, pero la verdad es que no, no cambiaría absolutamente nada. Empecemos a detallar hábitos saludables y empecemos por uno de los más frecuentes, que es el tema del deporte. Sí. Y hablamos que una de las maneras infalibles, aquí lo mencionamos para todos los temas, creo, es el tema del ejemplo. ¿Qué pasa con aquellos papás, y en este caso aplica? Juanita es deportista, trabaja con niños en movimiento, pues en Casa Herrero a veces asada un de palo, pero pues no podía haber un niño que no estuviera en movimiento en las manos de una mamá. Así. Y claro, funcionó perfecto, te vieron, los dos son deportistas, diría yo, de alto rendimiento. Pero si es un papá sedentario, consciente de la importancia de que su hijo obtenga o adquiera el hábito que él no tuvo, ¿cómo lograrlo? Le toca hacer deporte. Es la única. Sí, porque es que es muy difícil, tú sentado, comiéndote un helado, y el otro, vaya mijo, vaya y trote, vaya y montes en la bicicleta. No, eso sí le toca no montarse en la bicicleta. Pues para que no echar rica como yo. Por eso estoy en rica. Eso sí, no hay posibilidad alguna. O sea, ahí es donde el ejemplo, mucho, ¿cuántas cosas no haces tú por tus hijos que dices, uy, yo no pensé que me tocaría hacer esto en la vida? Te toca hacerlas porque el ejemplo es lo que realmente habla. Ellos hacen lo que uno hace. Eso es indiscutible. Ahora, cuando uno lo hace, buscando justamente que adquieran un hábito saludable, no precisamente que sean deportistas de alto rendimiento. Sí, a ver, lo que pasa es que si es un hábito saludable y simplemente por generar una vida a través de algo que es sano, que es saludable para tu vida, pues igual lo tienes que hacer. Y de hecho te vas a beneficiar tú como adulto también. Entonces, yo creo que son oportunidades para uno mismo hacerse un examen y decir, bueno, ¿qué de esto necesito cambiar para poder dar un mejor ejemplo? Con el tema de las labores de la casa, ¿cómo involucrarlos? Porque al principio les parece muy divertido, pero van creciendo y dicen, no, es que yo no lo hago. Y se reúne. Eso mientras sea para guardar y doblar medio es muy chévere. Exacto. Ya cuando toca doblar y planchar. Lavar los platos es un parche al principio. O sea, al quedar de agua se pone en delante. Sí, no, 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 no. Hoy en día sí que es difícil porque las labores monótonas, eso es una labor monótona. Son cosas que uno va a tener que repetir a lo largo de la vida siempre. Y les cuesta mucho trabajo. Y ahí sí yo te digo que digo, ha sido difícil. Tal vez a veces con ellos como adolescentes toca llegar al punto de no arreglar la cocina y que no haya cubiertos. Y que no haya leche. Y entonces, ¿qué pasó con la comida? Ah, no, pues como no hay de qué cocinar, pues entonces hasta que se laven las cosas, ¿no? Pero ¿quién se aguanta? ¿Quién se aguanta el desespero del desorden? A veces toca llegar a esos puntos para que ellos mismos... A esa postergación. Exactamente. Para que ellos mismos se den cuenta que es que si no guardo la leche ese año al día siguiente, pues no hay que tomar. Es que es difícil porque es una pelea. Ya a esa edad es pelear. Porque terminó uno también afectado. Obvio. Te toca salir a comer al restaurante. Pero te toca gastarlo, te toca ir a lavar lo que no quieras. Y yo, a mí que me encanta lavar platos. Pues bien, es un tema complejo, Leo, que cuesta. Cuesta, a veces tocan medidas extremas, diría yo. Medidas extremas, yo no sé si este video está inspirado en Juanita. Si le gustaría aplicarlo, no sé Pablo que nos diga. Si de pronto así llegó a ser un momento en su casa. Pero a propósito de celulares y de cosas, pues nos vamos a la pausa con este video en paso a paso. Estás viendo Paso a Paso. Volvemos a nuestro Paso a Paso. Hoy hablamos de hábitos familiares saludables. Juanita, ¿cómo dice el video? ¿Está bien para aplicarlo en la casa? No, perfecto. Sobre todo cuando llega tanta familia ahora es navidad. Detector de metales, detector de celulares, requisa, perro, detector de... Perfecto. Mejor imposible para mí. Hablamos ahora del tema de las labores de la casa, que es difícil. Y a veces los papás tiran la toalla, pues no les gusta, terminamos haciéndolo. Otros tendrán la posibilidad de tener quien les ayude, entonces se involucran poco. ¿Cuál es la importancia de hacerlo? No, pues la importancia es que lo vas a tener que hacer. Ahora, me devuelvo, ahora que me pones a pensar en eso, yo como persona tal vez chiquita, digamos que aquí en Latinoamérica tenemos muchas posibilidades de tener personas que hacen esas labores en la casa. Entonces, desde ahí ya estamos desbalanceados porque, pues no es... Si está la muchacha, ¿por qué lo voy a tener que hacer yo? Si está la persona que trabaja en la casa, ¿por qué lo voy a tener que hacer yo? ¿Cierto? Entonces, ahí ya hay una cosa que no nos ayuda. Pero me devuelvo yo hoy en día. Uno pasa trabajos cuando no, porque uno ya quiere ver su casa arreglada, su cocina bien, las cosas en su sitio. Entonces, es como devolverse y pensar que hay que insistir. O sea, hay que insistir ahí, hay que insistir y ojalá chiquitos. Y ojalá siempre, digamos que sea parte indispensable de poder, antes de salir de la casa, tienen que quedar las cosas arregladas. ¿Hay alguna manera de instaurar estos hábitos sin tener que hacerlo de manera forzada, obligada, idele, idele, sino que sea algo espontáneo, que entiendan tal vez un poco? Ellos son, decimos, pues son niños y no le ponen tanto cerebro a las cosas y simplemente van imitando los patrones. Por eso la importancia tal vez del ejemplo. Pero en esto de la instauración hay que llegar un día a decir, bueno, vamos a hacer esto. No entran los celulares a la mesa. Y por eso le preguntaba yo a Pablo si es una persona dando las indicaciones o si es bueno construir tal vez el manual de esos hábitos entre todos. Digamos que sí y no. Pero es importante tener jerarquía. Es importante que los padres mantengan su jerarquía y la autoridad. Hemos perdido mucho eso porque el hecho de decir que tenemos que negociar todo con ellos, y eso no existe, ¿cierto? Hay una manera de instaurar las cosas en las primeras etapas y es a través del juego, ¿cierto? La representación de los roles, todo ese tipo de cosas es juego, que es la manera como ellos aprenden y lo van a ver a uno haciéndolo. Entonces uno también instaura eso a través del juego. Digamos que es una participación de todos los miembros de la familia, pero quien realmente tiene la última palabra y la debe tener siempre son los padres, que debe haber una autoridad. Que ahí entra a jugar mucho el tema de la comunicación entre la pareja porque a veces un padre quiere proponer algo y el otro no. Pero eso lo dejo para que lo respondamos enseguida porque ya está Diana con nosotros, 268-6033, mamá de Sofía y Tatiana. Diana, ¿cómo estás? Bienvenida. Sí, muy buenas tardes. ¿Cómo están? Muy bien, contentos de oírte. Feliz Navidad, Diana. Lo mismo les deseo. Muchísimas gracias. ¿Cuál es tu pregunta o tu aporte, Diana? Sí, mi pregunta es esta. Está muy bien los hijos que pueden hacer los oficios o pueden ayudar en la casa o niños que verdaderamente puedan hacer algún destino. Pero mira, me encuentro con una niña que tiene alguna discapacidad. O sea, con Tatiana fue lo contrario, una niña muy normal, juiciosa. No sé si ha sido muy permisiva con Sofía, pero este es el momento en que ella es, no sé, Dios me lleve, Dios me traiga. O sea, no hace nada. Uno le insiste. ¿Cómo pudiera yo como para meterle ese espíritu, como para que haga algo? ¿Qué edad tiene? Tiene 15 años. Ajá. Plena adolescencia. Plena adolescencia. Diana, muchas gracias. Trágame tierra. Un momento complicado, porque en la adolescencia ellos están en una etapa de tantos cambios y tantas cosas a nivel hormonal que ellos ni siquiera se entienden a sí mismos. Entonces, tratar de instaurar en un adolescente alguna rutina lo veo complicado. La rebeldía, pues, es además muy característica de la etapa. Claro, pues, uno dice A y ellos dicen B, la conecta. Claro, pero es que si uno entiende física y mentalmente todo lo que va a pasar y lo que está sucediendo en la adolescencia, pues, uno también estaría en las mismas. De hecho, estuvimos por ahí. Entonces, es muy difícil instaurar hábitos en un adolescente. Ahí, el ejemplo. Y la famosa cantaleta. Mírenlo, funcionó. La creatividad, sí. Sí, la cantaleta y el ejemplo. Leo, ¿dejado planteado el tema de la coherencia entre ambos padres? Y, pues, pase lo que pase, haya problemas, estamos divorciados, lo que sea, somos padres solteros, pero existimos. ¿Cómo nos organizamos para que esto funcione? Pues, mira, eso es algo que los padres tienen que tener, así vivan separados o estén juntos, tiene que haber coherencia en lo que queremos y a dónde queremos llegar con nuestros hijos. Si estamos en desacuerdo, tú y yo lo ponemos de acuerdo, pero sin que ellos estén de por medio. Si yo digo blanco y tú estás presente y opinas negro, te quedas callado y esperas a que lo discutamos porque no podemos, porque es... Lo ahorco después, no importa. Después de ellos nos entendemos. Pero no debemos mostrar eso ante los niños porque vamos a confundirlos. Entonces, se va a generar una manipulación creada por nosotros mismos. Claro, porque mi papá es el que hace esto y mi mamá no, entonces mi mamá es la bruja del 74 y mi papá es el galán o el héroe, ¿cierto? Entonces, no queremos generar ese tipo de papeles, sino queremos que haya coherencia y que más adelante ellos siempre vean una unidad. No importa si estamos viviendo o no en el mismo hogar, pero que los principios de educación que vamos a implantar en nuestros hijos sí sean los mismos y estemos caminando en el mismo barco. Y si no estamos de acuerdo, lo discutimos. Quizá el por qué está implícito en el mismo nombre de hábitos saludables en familia. Pues queremos que sean saludables y que vivan saludables. Pero ¿para qué han servido o para qué les sirven cuando van creciendo, cuando ya son adultos, haber pasado por esa instauración en edades tempranas? Pues mira, yo te pongo dos ejemplos, porque a mí me gusta hablar mucho de los ejemplos de mis hijos, que es la ventana al futuro para muchos papás de este programa. Y es, no te puedo decir exactamente en qué momento y en qué lugar sucedieron las cosas, pero mi hija Amalia se va a estudiar becada a Cambridge, lo que le gusta hacer, que es baile. Trabajó por ello durante mucho tiempo porque su papá le dijo, yo no creo que pueda pagar eso. Y ella dijo, yo lo voy a lograr. Yo sí. Entonces, ahí tú dices, uff, se pagó la platica. Y Pablo, con su deporte y con su bicicleta, corriendo carreras, cayendo, se dijo, no importa, yo me levanto, yo sigo corriendo, yo sigo en la carrera, no es simplemente porque me caí, entonces ya no gané, entonces voto la vida y qué importa. Y te escribe y te dice, me levanto a hacer todos los días lo que tú has hecho siempre, entonces uno dice, algo pasó de vuelta, ¿cierto? ¿En qué momento o qué? Nada. Siempre concentrada e insistiendo mucho en lo que yo creía como mamá y como ser humano para mis hijos. Y a lo largo de un tiempo que tú dices, ¿será que yo sí hice algo bien? Y ellos mismos te sorprenden con este tipo de actos y con este tipo de decisiones y de momentos tan importantes para ellos. Quiero cerrar con lo que abrimos. Y fue tal vez ese gran objetivo tuyo trazado en un comienzo de lograr empoderarlos para que tomaran decisiones. Y nos decías, yo los empoderé. ¿Qué hacías para que ellos tomaran sus propias decisiones que finalmente es a lo que todo papá quiere llegar con esta construcción de hábitos saludables? Generar situaciones que los invitaran a ellos a no tener lo que querían ya y a tener que trabajar por ello, ¿cierto? Y a tener que pensar, ¿qué hago? ¿Cómo me...? Decidir, darles la oportunidad de decidir. A su justa medida. ¿Cierto? Sin solucionarles todo. Sin solucionarles. No solo material, pero es que estamos ahí. No, todo. Es, ¿qué hago mamá? Estoy salida del colegio y no tengo cómo irme. Pues coja un bus. ¿Y cómo cojo un bus? Pues no sé. Ponga el dedo. Exacto. Tiene plata. Pues no es la calle que lo pisa. Exacto. ¿Qué va a hacer? Es un poco eso. Cada circunstancia con ellos es una oportunidad de darles a ellos para tomar decisiones. Es un riesgo para uno, ¿no? Y es auxilio y socorro, confío en que lo que esté imprimiendo sea lo que voy a... Que eso es vital también. Claro. Confiar, confiar en eso y soltar un poquito, que eso es lo que a veces tememos mucho. Y tenemos una tendencia a decir, ay, no, pobrecito, es que no le va a hacer. No, no le pasa nada. No le pasa nada. Al contrario. Entonces, soltar y permitir que ellos tomen decisiones. Clarísimo el mensaje. Sobreproteger a veces es desproteger. Que sigan por ahí. La abuelita. La abuelita, la abuelita, la abuelita. Muchísimas gracias a Juanita de nuevo por estar con nosotros. Feliz Navidad, feliz año. Vendrá un año en el que seguro hablaremos de movimiento nuevamente. Nuevamente, por aquí, las puertas siempre muy abiertas. Bienvenida y gracias. Gracias a ustedes y feliz Navidad. Gracias, Juanita, por acompañarnos. A ustedes, por estar ahí con nosotros. Mañana nos veremos en otro paso a paso, como es habitual en nosotros. Aquí volveremos. Chao, chao. Feliz resto de tarde. Chao, chao. Gracias. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Gracias.